Por eso esta historia me da mucha esperanza, porque este perro tuvo mucha suerte, quedó atrapado dentro de un auto incendiado de su dueño y no podía salir de él. Esto ocurrió en el condado de Douglas en Colorado y menos mal que el valor de un agente de policía hizo que todo acabara bien. Exactamente, el oficial fue llamado porque el dueño no podía sacar a su mascota del auto que estaba en llamas, lo escuchamos desesperado gritar por ayuda. Él trató de sacarlo, pero al no poder, entonces entra el oficial, quien mete las manos justamente a ese cristal roto de la cajuela para poder sacar a este perrito. Y miren nada más, ahí está, le salvaron la vida finalmente. Nos llena de esperanza. Hay esperanza, sí, hay esperanza. Bueno, hacemos una... Ay, esta escena es fantástica, fantástica. Bueno, hacemos una...